La biotecnología ha sido parte de nuestro desarrollo y de nuestra evolución. El yogur, por ejemplo, es uno de los principales o los primeros desarrollos biotecnológicos del ser humano. Pero hay mucho más en este mundo y eso nos puede ayudar a este siguiente paso que tenemos que dar como humanidad en cambios que tenemos que hacer en nuestros consumos. Vamos a ver la nota. Bienvenida a Sustentarte, la verdad es que es un placer. Y para arrancar, ¿no? Nosotros vivimos en ecosistemas y somos parte de este ecosistema. Y de hecho tenemos parte de ese ecosistema dentro nuestro y puede beneficiarnos promover todos esos microorganismos que ayudan a vivir mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karina Son. Soy extensionista de la Agencia de INTA Río Colorado. Estuvimos acá realizando un taller con la presencia de Miriam Barrio Nuevo, que es ingeniera de IPAF Patagonia, de INTA IPAF Patagonia. Ella es especialista en reciclar, digamos, los residuos urbanos y rurales. Hace mucho tiempo que viene trabajando en esto. Y bueno, la propuesta fue, como bien vos decías, reutilizar y promover la reproducción de los microorganismos que nos ayudan a reciclar la materia orgánica. En este caso, digamos, son microorganismos que están presentes, en microorganismos nativos, le llamamos nosotras. Son microorganismos que vamos recolectando de distintos lugares. Puede ser el llamado tabaco de hormiga, por ejemplo, que es el residuo que cuando las hormigas limpian sus hormigueros, las hormigas se alimentan de un hongo que ellas mismas cultivan. Y bueno, cuando limpian el hormiguero van sacando restos de este hongo y restos de hojitas que ellas fueron juntando. Ese parece tabaco, por eso tiene ese nombre. Ahí hay muchísimos microorganismos que son los que nos ayudan, que podemos reproducir y que nos van a ayudar a degradar la materia orgánica. En este caso, podemos encontrarlos también donde caen las hormigas. En las hojas, en los árboles, acá nosotros vivimos en una zona rural, por eso en los canales, en las acequias, en las tacras. Pero bueno, en la ciudad también se pueden encontrar donde hayan árboles, donde hayan arbustos. Encontrar en ese montículo de hojitas, ahí abajo de las hojas más grandes, abajo ya hay algunas que están descompuestas. Ahí es donde están presentes contra el suelo esos microorganismos que están degradando esa materia orgánica. Esos son los que recolectamos para, les decimos nativos, porque son del lugar, y son los que recolectamos y reproducimos mediante esta técnica de ensilado, sin oxígeno, porque bueno, vamos compactando, lo tapamos en un balde, y los ensilamos y ahí los reproducimos para después volvernos a utilizar para degradar más materia orgánica, y así fertilizar la huerta, fertilizar una quinta grande, bueno, distintos usos. ¿Esto genera olores? ¿Puede ser un tema de, digamos, para un patio, para una casa? ¿Sería más para una zona rural? No, no, para nada. Todo lo contrario. O sea, justamente tiene que tener un olor agradable. Si el ensilado que estamos haciendo tiene un olor desagradable, es porque algo hicimos mal. Claro. Sí, nosotros lo que vamos recolectando son microorganismos, cuando uno busca en este montoncito que yo como te decía al principio, debajo de las hojas, eso ya tiene un olor agradable a ese suelo mojado, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que vamos a reproducir. Después el compost lo hacemos con la receta que ya tenemos, y este sería un acelerador del compost. Es exactamente como una masa madre, básicamente. Exacto. Ahora ahora lo entendí, ahora lo entendí. Es como el proceso que uno hace con las levaduras, digamos, de la masa madre. ¡Ay, me encantó! ¡Lo voy a hacer! Ahora lo voy a hacer en casa. Tengo compost y mi compuesto, ahora voy a hacer si lo vamos. Vos, mejorando las técnicas. La verdad es que está buenísimo, porque es como, nada, empezar a servirnos de lo que la naturaleza ya inventó y empezar a encontrar este camino de circularidad, ¿no? Por supuesto. Sí, es una técnica muy sencilla, como bien decías, y nada, súper económica y se puede hacer en cualquier lugar. Solo necesitamos, bueno, los ingredientes que mencioné, un balde, una pala y ganas de hacerlo, nada más. Muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad, aprendí un montón. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.